Hamal Walker, un empleado ordinario, pasa sus días trabajando arduamente en Medieval World, un parque temático en apuros. Su dueño se preocupa por las dificultades financieras del parque, agravadas por la inminente apertura de Castle World, un parque rival listo para restarles clientes. Desesperado por ideas frescas para evitar la quiebra, el futuro del parque pende de un hilo. Durante una tarea rutinaria de limpiar la zanja del parque una tarde, Hamal tropieza con una medalla destellante en el agua. Su posible valor despierta su interés, quizás un souvenir de 35 dólares de la tienda de regalos. Pero al intentar alcanzarla, un paso en falso hace que Hamal caiga en las aguas poco profundas. Al emerger, se encuentra en un entorno desconocido, deduciendo que ha sido transportado a Castle World, el parque vecino. Sin saberlo, Hamal se ve catapultado al siglo XIII en el pasado de Inglaterra. Su primer encuentro es con Nolte, un borracho desaliñado vestido con atuendo antiguo. Confundiendo a Nolte con un empleado del parque disfrazado, Hamal lo pasa por alto y explora la bulliciosa ciudad. Su atención se centra en un majestuoso castillo, el punto focal de Castle World. Ansioso por explorar, Hamal intenta entrar pero es detenido rápidamente por guardias vigilantes. Al ser cuestionado sobre sus orígenes, Hamal menciona Normandía, refiriéndose al área de Los Ángeles. Sin embargo, los guardias lo confunden con un moro francés, un visitante esperado para la próxima semana. Permitido el acceso, Hamal se sumerge en el animado mercado, maravillándose de la autenticidad de la vestimenta temática del siglo XIII que todos llevan puesta. Ajeno a su situación de viaje en el tiempo, admira el detallado meticuloso del parque temático. Su atención queda cautivada por Victoria, una llamativa joven en medio del bullicioso mercado. Hamal reúne valor para acercarse a ella, con la intención de establecer una conexión. Sin embargo, su encuentro es bruscamente interrumpido por el tiránico comandante general Percival, quien impone su dominio sobre los habitantes, incluida Victoria. Cuando los avances de Percival se vuelven inapropiados, Hamal interviene, amenazando con informar su comportamiento a la administración del parque. Enfurecido, Percival empuña su espada, escalando la confrontación. Despreciando las amenazas de Percival como parte de la actuación teatral del parque, la valentía inesperada de Hamal sorprende a todos. Su audacia llama la atención de un misterioso desconocido que lo escolta ante el rey. Confundido al ser tomado por un mensajero, Hamal se ve envuelto en asuntos reales mientras el rey busca información sobre la inminente llegada del duque de Normandía. Confundido pero obligado a seguir adelante, Hamal ofrece una fecha al azar como respuesta. Más tarde, Hamal se ve involuntariamente sumergido en la sombría realidad de la justicia medieval al presenciar una ejecución. Inicialmente, lo percibe como parte de la experiencia inmersiva del parque, pero su percepción se quiebra al levantar la cabeza decapitada del rebelde, enfrentándose a la cruda verdad de su nueva realidad. Conmocionado y desconcertado, Hamal lucha con el giro inquietante de los acontecimientos. Al recobrar la conciencia, Hamal se descubre en su cámara, acompañado por Victoria. Lleva la medalla del canal, haciéndola creer que comparte su causa. Victoria revela su medalla similar, señalando la alineación involuntaria de Hamal con los rebeldes. La medalla sirve como símbolo de resistencia contra el reinado tiránico del rey, quien depuso injustamente a la antigua reina y aplicó castigos brutales por el disenso. Los rebeldes, incluida Victoria, buscan derrocar al rey y restaurar la justicia en el reino, uniéndose contra su régimen opresivo. En medio de la confusión de Hamal acerca de la fecha, 1328 d.C., su ansiedad por regresar a su propio tiempo aumenta. Sin embargo, sus preocupaciones se apartan momentáneamente cuando son interrumpidos por un guardia que los invita a una aventura de equitación. A pesar de la falta de familiaridad de Hamal con los caballos, sus intentos de montar proporcionan entretenimiento inesperado para todos. Incluso el rey encuentra diversión en su técnica no convencional, lo que lleva a una invitación a una cena real más tarde esa noche. En la aburrida cena real, el espíritu vibrante de Hamal resalta cuando se lanza a la pista de baile, aportando una energía electricante reminiscente de su yo futuro. Su entusiasmo contagioso enciende la fiesta, con todos uniéndose a la celebración. En medio de la animada atmósfera, el palacio presencia la fiesta más animada que jamás haya tenido. En el apogeo de la celebración, la princesa Regina aprovecha el momento, plantando un beso fuerte en los labios de Hamal, revelando su atracción duradera hacia él. Sin embargo, Percival los descubre y se indigna por la audacia de Hamal. Simultáneamente, dos rebeldes listos para atacar al rey son frustrados cuando Hamal se columpia desde la lámpara, aterrizando heroicamente para proteger al monarca. Después del caos, Percival enfrenta represalias por su negligencia, mientras que Hamal es elogiado y nombrado jefe de seguridad. A pesar de los celos ardientes de Percival, se ve obligado a aceptar la decisión del rey. Hamal asume su nuevo papel con una serie de responsabilidades. Antes de que el plan de Hamal para fortificar la entrada del castillo con su cabeza pueda llevarse a cabo, el rey lo convoca por un asunto más apremiante. Un granjero, sorprendido robando un nabo del jardín real para alimentar a su familia hambrienta, enfrenta la ejecución por su crimen. Como jefe de seguridad, a Hamal se le encomienda supervisar la ejecución. Sin embargo, cuando el rey se va, Hamal decide mostrar clemencia. Libera al agricultor empobrecido e incluso le proporciona algo de dinero para comida, desafiando el duro juicio del decreto real. Por la noche, Hamal solicita la mejor criada para su entretenimiento y elige a Victoria, quien se une a él solo en su habitación bajo el pretexto de pasar la noche juntos. Victoria, aún ansiosa porque Hamal se una a la causa rebelde y ayude a asesinar al rey, trata de persuadirlo. Sin embargo, presenciar el castigo severo del rey por un simple robo de verduras cambia la perspectiva de Hamal. Ya no se ve a sí mismo como un rebelde. Decepcionada, Victoria lo llama cobarde y se va a medianoche. Por la mañana, Hamal se despierta y encuentra a una mujer en su habitación, asumiendo que es Victoria, sin protestar ante sus avances. Sin embargo, sus suposiciones se desmoronan cuando llega el verdadero mensajero de Normandía, revelando el engaño de Hamal al rey. Los guardias irrumpen, descubriendo a Hamal desnudo junto a la princesa Regina. Percival acusa a Hamal de desflorar a la princesa por la fuerza, pero Hamal argumenta que alguien lo precedió. Desafortunadamente, nadie escucha y el mensajero cancela la boda, considerando a Regina indigna de ser duquesa debido al escándalo. Mientras estalla el caos, Hamal es arrojado a la mazmorra, acusado de traición junto a los dos rebeldes que intentaron asesinar al rey. En un giro sorprendente, Hamal entabla amistad con los rebeldes en la mazmorra, quienes han aceptado su destino inminente. Comparten la leyenda del caballero negro, un guerrero venerado por su compromiso inquebrantable con la justicia. Se dice que una vez derrotó a un dragón cortándose a sí mismo del vientre con una espada dorada, obteniendo el poder de exhalar fuego como la criatura que venció. Al día siguiente, mientras enfrentan a la multitud para la ejecución, Hamal, en un momento de desesperación, afirma ser un mago del futuro con la capacidad de desatar fuego sobre todos. En un intento desesperado por salvarse, Hamal finge hacer magia con un encendedor, pero no logra encenderlo. Mientras el verdugo titubea, atragantándose con una manzana, la multitud interpreta que la magia oscura de Hamal está surtiendo efecto. Aprovechando el momento, Hamal juega junto, pretendiendo tener poderes letales, hasta que estalla un fuego cercano, aparentemente validando sus afirmaciones. Sin que la multitud lo sepa, los rebeldes fuera del castillo lanzan flechas encendidas, orquestando la distracción. Con la ayuda de Victoria, Hamal y sus compañeros logran escapar de los confines del castillo. En el camino, Hamal se encuentra con Nolte, el antiguo caballero de la reina convertido en borracho, quien ayuda a su huida hacia la libertad. Después de pasar tiempo con el grupo rebelde, Hamal reconoce la gravedad de su causa y se compromete a ayudarlos a derrocar al rey. Mientras están en el bosque, Hamal presencia a tres hombres acosando a Nolte sin motivo aparente. Al intervenir para ayudar, Hamal se ve atrapado por los matones. Sin embargo, Nolte, impulsado por la intervención de Hamal, deja de lado su apatía y enfrenta a los bravucones, liberando a Hamal en el proceso. Inspirado por la valentía de Hamal y recordando su propio espíritu guerrero latente, Nolte decide abandonar su alcoholismo y unirse a los rebeldes en su noble misión. Juntos, regresan al asentamiento, solo para descubrirlo en ruinas, un crudo recordatorio de los desafíos que enfrentan en su misión de llevar la justicia al reino. Mientras las tensiones aumentan, Hamal, aprovechando su conocimiento de tácticas futuras de guerra, comparte ideas estratégicas extraídas del fútbol americano y la lucha libre profesional con los rebeldes, capacitándolos con métodos de combate poco convencionales. Mientras tanto, Nolte comparte su experiencia en la lucha básica con espadas, perfeccionando las habilidades de Hamal para el enfrentamiento inminente. En el día fatídico del ataque, el grupo, fortalecido por el coraje y la determinación recién descubiertos, está listo para enfrentarse a sus adversarios. Liderados por Nolte, avanzan hacia el castillo, con su resolución sin tambalearse a pesar de la amenaza inminente de las fuerzas de Percival. Sin embargo, su optimismo es efímero, ya que se encuentran rápidamente rodeados por guardias bajo el mando de Percival, su camino hacia la liberación aparentemente obstaculizado en cada giro. El campo de batalla estalla en caos cuando el caballero negro, revelado como Hamal mismo, realiza una entrada dramática, exhalando fuego y ordenando a los guardias que huyan. Inicialmente atónitos, los rebeldes se unen detrás de la transformación inesperada de Hamal, impulsados por su intervención heroica. Sin embargo, la revelación de la doble identidad de Hamal pronto les asalta, provocando una determinación renovada para arrebatar la victoria de las fauces de la derrota. Mientras Percival se prepara para derribar a Hamal, Nolte emerge como un salvador inesperado, enfrentando a los guardias en un feroz duelo. Aplicando las tácticas poco convencionales impartidas por Hamal, los rebeldes libran una astuta batalla, superando a sus adversarios en cada giro. En medio del fragor, el rey, abandonado por sus antes leales guardias, enfrenta el desprecio de Percival, su autoridad hecha añicos por el fervor de la rebelión. A medida que el conflicto alcanza su clímax, la traición de Percival amenaza con deshacer los logros arduamente ganados de los rebeldes. Su emboscada hiere gravemente a Nolte y toma a victoria como rehén, encendiendo la determinación de Hamal de enfrentarlo directamente. Aplicando las técnicas de combate aprendidas de Nolte, Hamal se enfrenta a Percival en un feroz enfrentamiento, sorprendiéndolo con su habilidad y resolución. A pesar del asalto implacable de Percival, Hamal emerge victorioso, liberando a victoria de su agarre. Mientras se prepara para asestar el golpe final, Nolte, milagrosamente sobreviviendo a sus heridas, interviene, impartiendo justicia con un golpe fatal a Percival. Con la muerte de Percival, los rebeldes aseguran su triunfo, y Hamal asciende como el héroe de la hora. En el resurgir de la batalla, Hamal se despide de victoria, dejándola con un beso que perdura antes de partir hacia su hogar. Reconociendo su valor y sacrificio, la reina le otorga el título de caballero negro. Hamal despierta en la década de 2000, recibido por paramédicos y sus colegas del parque temático, quienes explican su casi ahogamiento en la zanja. A pesar de sus explicaciones racionales, Hamal está convencido de que su viaje no fue solo un sueño. Su perspectiva sobre el trabajo cambia drásticamente. Antes impulsado por motivos financieros, ahora ve valor en su conocimiento del mundo medieval. Con una pasión recién descubierta, Hamal presenta sus ideas al dueño del parque, transformando el lugar para mantenerse fiel a su tema medieval. Este cambio refleja una cultura corporativa que valora la innovación y la autenticidad, alejándose de su mentalidad anterior impulsada por las ganancias. El éxito de Hamal al transformar el parque temático supera la apertura de Castle World. Mientras pasea por el parque, se encuentra con Nicole, que guarda un parecido sorprendente con Victoria. Su breve encuentro despierta una conexión, pero la partida de Nicole interrumpe su conversación. Hamal la persigue apresuradamente para obtener su número, pero cae de nuevo en la zanja. Para su sorpresa, Hamal despierta en el coliseo de la antigua Roma, enfrentándose a un peligro inminente por parte de leones hambrientos. Desafortunadamente, la película recibió duras críticas de los críticos y no generó una secuela, dejando el destino de Hamal incierto, posiblemente enfrentando su perdición.